Pueden ofrecer indicaciones a los ciudadanos italianos que residen en la jurisdicción consular de competencia, por ejemplo, indicaciones para encontrar una habitación, una casa. Pueden brindar informaciones sobre el sistema de jubilación o sobre cómo inscribir a los niños en una escuela. También pueden organizar seminarios, encuentros, conferencias, cursos de lengua italiana, cursos de formación y de capacitación profesional, iniciativas de promoción de la cultura italiana, de intercambio, recreativas y deportivas. Es importante subrayar que pueden participar de las elecciones del comité los electores que antes del 3 de noviembre próximo hayan solicitado a nuestro consulado la inclusión en la lista electoral para votar y participar en las elecciones. En la selección del comité La Plata se presentarán cuatro listas, ya venció el plazo establecido por la italiana para la presentación de las listas, así que participarán cuatro listas, que son la lista MAIE, Movimiento Associativo Italiano y Allestero, la lista Italia Viva, la lista Lega La Plata y la lista USEI, Unión Sudamericana y Migraty Italiano. Los electores en el mes de noviembre, los electores que se hayan registrado y que hayan expresado la opción de voto dentro del plazo, digamos, de la fecha del 3 de noviembre, recibirán el sobre electoral con todas las explicaciones, las instrucciones, copia también de la ley que establece las modalidades de voto del comité, todas las instrucciones estarán en el sobre electoral. Los electores deberán remitir el sobre con su voto de manera tal que el sobre sea recibido por el consulado dentro del 3 de diciembre, es decir, dentro de la medianoche de las horas 24 del 3 de diciembre. Es importante la participación de los ciudadanos porque verdaderamente el comité es el organismo que los representa. Representa a los ciudadanos italianos ante el consulado también, digamos que nosotros como consulado general tenemos claramente una relación muy fuerte y un intercambio muy fuerte con el comité. Y teniendo, digamos, esta importancia a nivel de representación de la colectividad en el exterior, es importante que haya una amplia participación de los electores italianos.